Yo soy del barrio de la Ribera, patria del tango y el bandoneón, hijo sin grupo de un gringo viejo, igual que el tango de Rezondor. Desde muy pibes, solté los cabos y en la milonga me entereré, hasta que un día quedé amarrado entre los brazos de una mujer. Por ella perdí mi rumbo y al mundo me eché a rodar, para olvidar aquellos ojos que me hicieron tan tomar, pero es inútil, compadre, pincharle el pecho al dolor. Por eso te ando triste y errante, buscando en todas amor igual, al de los besos de aquella boca, que ya mis labios lo han de besar. Yo soy del barrio de la Ribera, patria del tango y el bandoneón, hijo sin grupo de un gringo viejo, igual que el tango de Rezondor. Por ella perdí mi rumbo y al mundo me eché a robar, para olvidar aquellos ojos que me hicieron tan tomar, pero es inútil, compadre, pincharle el pecho al dolor, cuando nos tapan el alma con el poncho del amor.